hola hola mis bellas moñologas inspiradoras de todo el mundo mundial reciban un enorme saludo y un caluroso abrazo de su amiga ceci de ceci moñitos gracias por una vez más dale play a mi vídeo muchísimas gracias por tu enorme apoyo el día de hoy como puedes ver estaré enseñándote a realizar este hermoso par de moñitos que la verdad que está súper lindo económico está muy muy bonito chicas y a la vez muy fácil de recrear espero que te guste hacer parecitos tanto como a mí que la verdad que los parecitos tienen mucha demanda chicas en el comercio a mí me gusta hacerlos mucho porque a mis clientes les fascinan recuerden que los parecitos son clásicos de clásicos nunca pasan de moda así que si te interesa aprender a hacer este hermoso par de moñitos te invito a que lo realices junto conmigo y nos vamos a ir a ver qué materiales vamos a necesitar para hacer este precioso par de moñitos y para hacer este hermoso par de moñitos chicas vamos a estar necesitando los siguientes materiales una pinza de 5 centímetros claro si vas a hacer dos moñitos que es un par entonces sería el material doble pero yo te voy a estar dejando las medidas y los materiales para un solo moñito una pinza de 5 centímetros un listoncito de 1 centímetro por 12 centímetros de largo una colita de vinil que yo lo saqué de este lindo moldecito que tengo por acá que es únicamente medida de 5 centímetros de ancho por únicamente 8.5 centímetros de largo es esta colita chicas voy a estar utilizando este lindo renito que está muy bonito recuerden que la época navideña todavía la podemos trabajar pues ya tengo lista mi colita vamos a estar utilizando dos piezas de listón estampado chicas de 4 centímetros de ancho 4 centímetros o 3.8 también les sirve chicas para las que sólo tienen 3.8 por 21 centímetros de largo chicas van a ser dos estampados y también van a ser dos de la misma medida 21 centímetros 4 centímetros de ancho y para el moñito base vamos a estar utilizando únicamente dos piezas de listón de 3.8 o 4 centímetros por 18.5 centímetros chicas como pueden ver son 18.5 para la basecita van a ser dos piezas y pues vamos a comenzar realizando nuestra basecita de nuestros moñitos recuerden que pues también utilizaremos las herramientas básicas en la mesa de una moñóloga que serían pinzas encendedores tijeras pistolita de silicón vamos a estar utilizando hilo y agujas ahí está vamos a doblar por la mitad de esta forma este moñito es súper rápido sencillo y práctico creo que ya muchas veces ya lo han visto por acá en el canal que realicemos este moñito para los parecitos ya que tenemos marcadas nuestras piezas citas ahora lo único que vamos a hacer es pegarlas con silicón frío chicas vamos a pegar más o menos a medio centímetro de distancia nuestros listón citos y de esta forma lo vamos a estar colocando por acá vamos a hacer lo mismo con nuestra segunda pieza cita y recuerda si aún no te suscribes a mi canal te invito a que lo hagas que te suscribas y actives esa linda campanita que es la que te va a notificar cada que haya un videito nuevo te invito también a que seas parte en nuestra página de facebook me encuentras como moñólogas creando lazos con amor by ceci en nuestro grupo de facebook moñólogas creando lazos by ceci y en tiktok me encuentras como ceci01192020 acá voy a acomodar justamente a la mitad de donde doble y vamos a dar la puntada número 1 puntada 2 vamos a dar la puntada número 3 y vamos a dar únicamente 4 puntadas en cada parte de nuestro listón ahí está nuestra cuarta puntada serían puntadas más o menos grandes citas ahora vamos a dar el mismo número de puntadas en nuestra segunda pieza vamos a empezar a costurar en esta parte de acá sin cortar tu hilo vamos a dar la punta número 1 número 2 vamos a dar ahora la 3 recuerda sólo son 4 puntadas para sacar dos plieguesitos a cada lado de tu listón claro tú le puedes hacer a tu moñito el moño de base que tú más prefieras el que más te guste yo simplemente te enseño cómo realizar el moñito y ya como ustedes trabajen chicas ahí acomódense a como trabajen acá vamos a dar una dos tres vueltecitas y vamos a amarrar en la parte de atrás muy fácil muy rápido y muy sencillo tú puedes trabajar también con los materiales de tu preferencia podría ser pana terciopelo podría ser lentejuela lo que más te guste yo estoy usando listón barrotado o popotillo o gross grain como muchos lo conocen de 4 centímetros y ahí quedó mi moñito base en la parte de acá voy a estarle colocando una gotita de silicón únicamente nada más para que no quede tan abierto de esta forma igual lo voy a estar haciendo acá y pues ahí tenemos ya listo chicas nuestro hermoso moño base la verdad que me gusta mucho no quedan malas medidas me gustó mucho cómo queda ahí está vamos ahora a continuar con nuestro moñito principal o como siempre les digo chicas mi plato fuerte lo que vamos a estar haciendo acá es pegar nuestras piezas y vamos a pegarlas con nuestro listón poquito sólido chicas de esta forma con nuestro silicón frío te recomiendo que uses silicón frío para que a la hora de costurar no se ponga un poquito como les un poco difícil porque a veces se pone un poquito duro el listón cuando le ponemos silicón caliente entonces te recomiendo que uses silicón frío para pegarlo o simplemente lo que puedes hacer es sellar en la parte de las puntas y así puedes pegar también tus listones con calor acá los voy a estar pegando de esta forma como acá no estoy buscando un personaje en específico pues no importa la parte que le trabajemos a los listones vamos a colocar nuestros listones de esta forma hacia abajo y ahora vamos a hacer un pequeño doblez hacia la parte de acá justamente aquí y vamos a estar midiendo 4 centímetros en esta partecita de acá 4 centímetros tiene que tener nuestro listón y como aún le falta un poco pues lo voy a volver a hacer ahí está 4 centímetros chicas ya que tenemos esta forma de este monito voy a colocar por acá una pinza para sostener y lo vamos a bajar justamente así como lo estás viendo bajamos hacia abajo y ahora esta parte que nos queda acá o este sobrante únicamente lo que voy a hacer es que lo voy a estar pasando hacia atrás y tiene que venir a dar a este lado que es esta orilla este monito está súper súper fácil chicas ya me lo habían pedido ya lo hicimos en nuestra página de facebook pero pues no está de más hacerlo acá en nuestro canal para que se quede guardadito nuestro vídeo listo chicas ahí está ahora que voy a estar haciendo vamos a estar subiendo esta partecita hacia arriba la vamos a subir hacia acá de esta forma miren ahí se recorre un poquito el listón que siempre me pasa eso cuando hago dobleces en el listón se me recorre un poquito y me sobra un poquitito ahí lo voy a subir hacia arriba chicas de esta forma justamente hasta donde está el principio de nuestros listones y aquí lo que voy a hacer es bajar hacia abajo hacia acá ahí y regresarlo hacia enfrente la verdad que el moñito está bien fácil chicas sé que les va a gustar mucho les va a encantar y sobre todo si necesitas hacer parecitos así rápidos y prácticos y económicos porque no lleva tanto material ahí está chicas ya lo tenemos ahí y esta es la forma en que te tiene que quedar tu moñito y vamos a hacer lo mismo con este doblamos hacia el lado derecho recuerden que mi moñito va a quedar una forma inversa entonces los dos lados los voy a hacer igual cuatro centímetros y bajamos hacia nosotros o hacia abajo o hacia enfrente así y ahora esta parte la llevamos hacia la parte de atrás justamente así chicas y aquí vamos a colocar un clic para sostener nuestro listón citó y que no se nos esté moviendo ahí está en la parte de acá siempre pegó al final porque necesito que cuando se recorra pues no estar despegando ahí voy a colocar un poquitito de silicón y si sobra vamos a recortar que si sobra un poquito menos estábamos a recortarlo muy bien listo y vamos a sellar seguíamos y ahora esta parte la llevamos hacia arriba que sería hasta el inicio de nuestros listones ahí vamos a acomodar muy bien vamos a apretar un poquito y este lo vamos a bajar así formando este medio triángulo así como lo estás viendo y ahora este lo vamos a llevar de nuevo hacia acá chicas justo y sencillamente así y ahí ya tenemos nuestro hermoso moñito que te estaría quedando de esta forma que sería forma inverso déjate los enseño te los muestro así te estarían quedando tus dos piezas de tus listones y ahora vamos a pasar costura por nuestros listones ya que tenemos lista nuestra aguja con nuestro hilo vamos a empezar a costurar y vamos a empezar a costurar por esta esquina recuerda agarrar muy bien tus esquinas vamos a dar la puntada número uno ahora damos la puntada número dos ahí como lo estás viendo vamos a la punta número tres vamos ahora a dar la punta número cuatro y la puntada número cinco chicas iría justamente acá donde comienza nuestro listón donde tenemos nuestro listón de personaje acá vamos a la puntada número cinco ahora vamos con la puntada número seis damos nuestra puntada número siete la puntada número ocho ahí vamos a dar la puntada número nueve y ahora damos la puntada número diez diez puntadas y ahí quedó chicas listo ahora lo que voy a hacer es jalar mi hilo muy muy bien y esto lo vamos a estar haciendo con ambas partes de nuestros listoncitos van a ser diez puntadas en total van a ser tres en la pie en la parte estampada y dos en la otra parte aquí lo que voy a hacer chicas es amarrar mi muñito recuerda que si tú quieres darle unas dos o tres pasadas lo puedes hacer esa parte pues ya es opcional chicas aquí vamos a recortar chicas y voy a seguir de esta forma ya tengo lista mi pesecita y nos estaría quedando así justamente de esta forma chicas ahora vamos a hacer la siguiente pieza cita la vamos a costurar vamos a dar exactamente el mismo número de puntadas o la misma cantidad de puntadas vamos a dar nuestra puntada número uno en esta parte de acá y voy a dar la puntada número dos puntada tres ahora vamos con la puntada número cuatro ahí puntada cinco vamos a dar nuestra puntada número seis puntada número siete ocho nueve y por último nuestra puntada número diez que sería la última puntada y nuestro listón citó acá voy a jalar y vamos a dar igual nuestros nuditos y si tú quieres darle unas dos o tres vueltecitas pues ya es decisión tuya ahí está chicas acomodamos y cortamos nuestro hilo voy a sellar con nuestro encendedor y ahora lo que vamos a hacer chicas es que vamos a estar pegando nuestras piezas y también de esta forma nos estarían quedando y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a pegar justamente la mitad si tú les quieres pasar unas puntadas pues también esta es opción de ustedes chicas yo únicamente lo que voy a hacer es que voy a pegar las de esta forma y las voy a sostener chicas siempre hay que esperar un poquito para que se peguen muy muy bien ya que está pegadito chicas vamos a pasar a montar nuestro monito voy a estarle colocando mi basecita de vinilo mi colita de vinilo en la parte de atrás de mi monito justamente acá y ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlo encima de mi monito base que ya lo tenemos previamente listo vamos a colocarlo justamente a la mitad así como lo estás viendo acá y ahora le vamos a estar pegando en la parte de atrás su respectivo listón citó de un centímetro y yo le voy a estar colocando ahí mi pincita de 5 centímetros esperamos un poquito a que se pegue para poderle dar vueltecitas ahí está ya que esté pegadita nuestro plix vamos a dar la vueltecita nuestro hilo ya que lo tenemos pegadito vamos a darle de dos a tres vueltecitas a tu listón en la parte de en medio para que nuestra pinza ya quede totalmente pegadita estos parecitos chicas a mis clientes la verdad que les fascinan están muy bonitos tú le puedes poner a tu monito ya sea un una una clay este un mini shaker le puedes poner un fiel te le puedes poner este resina le puedes poner cristalitos o los puedes dejar así nada más sin nada en el centro se miran muy bonitos queda muy padre chicas espero que a ti también te guste que si es así me dejes tu bello like tu inspirador comentario y muchísimas gracias a todas las chicas que siempre comentan mis vídeos es un gusto para mí chicas que siempre estén comentando mis vídeos ahí está de esta forma lo estaríamos dejando nuestro bonito recuerda que si tú vas a hacer parecería dobles piezas de listón pero ahí está quedó muy bonito ahora lo que voy a estar haciendo nada más es colocarla en la parte de atrás mi centrito que es un remito a mi bonito está muy lindo muy padre lo voy a colocar en la parte de acá de en medio y miren chicas miren qué cosa tan más linda en la parte de acá de las orillitas lo único que le voy a poner va a ser unas piezas de de cristales pero bien chiquitas no van a ser grandes unos rojos chicas van a ser bien chiquitos no no le voy a poner gran cosa a mi moñito y en los esquineros le voy a estar colocando unas medias perlas en la parte de acá con mi silicón que es el de 6000 está súper súper bueno si aún no lo usas te lo recomiendo que lo uses está muy bueno esto lo puedes encontrar en cualquier tienda del hobby lobby la verdad que vale la pena chicas vale mucho mucho la pena yo había buscado por todas partes pegamentos muy buenos y éste me fascinó porque si funciona muy bien vamos a colocar acá unos cristalitos en la parte de acá y aquí estamos finalizando nuestro moñito recuerda que tú a tu moñito le puedes poner lo que más te guste lo que tus clientes más prefieran lo que más este más te te agrade ponerles o lo que tú tengas en tu casita no necesariamente debes de hacer los monitos tal cual los vemos en los vídeos chicas pueden ser sencillos más divertidos más serios más elegantes como tú prefieras ahí están cuatro cristalitos es lo que yo le voy a estar colocando a mi bebé si tomó no está muy chiquitito muy tierno está súper súper lindo espero que les haya gustado chicas y que lo recreen allá en su casita y eso es todo lo que le vamos a colocar a nuestro monito y pues ya chicas ahí está miren está completamente listo para colocarse en su respectivo cartoncito y ponerse a la venta o colocárselos a nuestras princesitas pero es una cosa muy muy linda miren qué cosa tan más bonita chicas espero que les haya gustado que lo recreen que me dejen su bello like y su bello comentario recuerden que las acompañó ceci chicas y que trabajando con paciencia y amor tus moñitos o tus creaciones quedan mucho mejor que dios me las bendiga a todas que tengan muchísimas ventas y nos vemos en un siguiente tutorial gracias chicas bye cuídense